Shakira lanzó explosivas indirectas a Pique en su nueva canción, A ti quede grande y por eso estás con una igualita que tú. Data data la cantante colombiana Shakira estrenó la noche de este miércoles un nuevo tema en el que su decepción amorosa fue la protagonista. La artista colaboró con el productor Bizarrap y juntos realizaron una B grande ZRP sesión. Se trata de la sesión número 53 del productor argentino quien decidió trabajar en esta oportunidad con la icónica artista colombiana. Shakira expresó su decepción en la letra de este nuevo tema y arrojó fuertes indirectas, las cuales estarían dirigidas a su expareja, el exfutbolista español Gerard Pique, quien se habría separado de la barranquilla tras una presunta infidelidad por parte del deportista. Desde que se anunció la colaboración, los fans de la artista colombiana estaban a la expectativa ya que se imaginaban que la letra de la canción estaría llena de dardos y en efecto lo fue. Muchas gracias. Ya estás suscrito a nuestro newsletter. Aunque Shakira no menciona nombres, sí hace referencias muy claras a su expareja y a su actual novia con quien el futbolista habría cometido la infidelidad. A continuación dejamos algunas de las frases más explosivas de la canción de Shakira. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, yo contigo ya no regreso. Ni que me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música perdón que te salpique, dice una parte de la canción. En esa primera parte, Shakira hace un juego entre la palabra salpique y el apellido de su ex, Piqué. Por si fuera poco, Shakira hizo referencia a su relación con su suegra, el asedio de los paparazzis tras su separación y el conflicto legal que sostiene con Hacienda en España. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, dice otra parte de la canción. Por supuesto que el coro de la canción también es explosivo y ha dado de qué hablar. Shakira también hizo un juego de palabras que coinciden con el nombre de la actual novia de Piqué, Clara Chía Martí. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, dice el coro. Sin duda este nuevo tema fue un éxito mediático. Los fans estaban ansiosos por escuchar qué tenía que expresar Shakira en esta sesión, cuyo formato se caracteriza por el hecho de que el artista crea la letra de la canción pocas horas antes de la grabación. No había pasado una hora desde que se estrenó la B grande ZRP número 53 con Shakira cuando ya había acumulado más de 3 millones de reproducciones en YouTube. Sin duda un verdadero éxito.